Hoy lanzamos de vuelta el programa Merlo Olímpico, que es un torneo interescolar y también de la tercera edad que lleva adelante el municipio de Merlo hace ya 3 años con la finalidad de que compitan y los ganadores tengan un viaje a Mar del Plata. Vinieron algunos de los chicos que van a participar, hubo show artístico, le entregamos unos presentes y hubo sorteos deportivos para que cada uno de los chicos y los colegios puedan implementar el material en cada uno de los colegios. ¿Alrededor de cuántos chicos vinieron hoy? Hoy hubo alrededor de 300, pero bueno, Leo sabe bien las cifras de lo que están anotados y que todavía se puede seguir anotando, así que la verdad hay muchos chicos. ¿Cuáles son las disciplinas de las colas que cuenta el torneo deportivo? Bueno, como bien dijo Pablo, es un torneo que está dividido en varias partes, lo que respecta a los deportes juveniles, que es la parte que tengo a mi cargo, tenemos las disciplinas de atletismo, fútbol, básquet y handball, que son de carácter mixto, pueden participar tanto mujeres como varones, tenemos también la parte que apunta al atletismo e integración con escuelas, con chicos y con discapacidad, que trabajamos con atletismo y con bochas, y después hicimos una parte que se llama Merlo Olímpico Mini, donde integramos a las escuelas primarias también, que participaron en fútbol, en volei y en handball.